Por lo pronto tenemos un invitado ya, que igual puede entrar en tu programa. Es el chavo rojo del programa. Cuidado, cuidado. Ya me lo traje porque anda todo perdido, se mete a toda la... O sea, el veo juventud y por aquí soy... Chavo Antaño, vengase. Vengase, Chavo Antaño. ¿Quién le va a dejar el asiento a la dama? Yo aquí, aquí vengase, don Antaño. Gracias. Gracias, ahí no me van a mover el mío. Quédate, Mitch, si caben. Aquí quédate, muchachos. Pues es que escuché que la juventud ya trae las barbas más grandes que mi abuelo. ¿Ya te voy a alcanzar en el bigote? ¿Verdad? Mira, hombre, ya te me va a rebasar. Pues qué bueno que hay nuevos programas hoy a las 10, ¿verdad? A las 10, no se lo pierdan. Pues ahí vamos a estar muy pendientes. Para que vayas a No Antaño ahí, echarnos unos retos con Mitch. Pero pues es que yo soy de generaciones antiguas, ya saben, yo les traigo aquí las cosas del delante. No importa si sean retos anteriores, de años atrás o actuales, mándamelos. Igual me los puedes poner en Facebook, Twitter. ¿Digo a Twitter contra cabello? Ya quedó. No, tampoco. ¿Barbas contra barbas? Sí, sí, sí. El reta Joshua también, él también juega. ¿Puedes retarle un de baile con Antaño si baila? Sí, también. Bueno, pues sí, los la sepamos, nomás que me inviten, claro. Por lo pronto yo los quiero invitar, ¿se acuerdan de los artistas mexicanos de Endenantes, de los que crecimos los niños? Ay, que si el cepillín, que si el cabellín, el chabuelo, digo el chabelo. Cepillín, cepillín, ah, que es el cepillín. Pues como estamos en un mes muy patrio, me fue a buscar esos videos que precisamente Carlos Palacios me dijo, don Antaño, queremos ver al cepillín. Vamos a recordar esos personajes de Endenantes para todos los mexicanos que son así chilpayates como yo, vámonos pa' allá. ¿Qué? ¿Se metió unos coyotes o qué? ¿Quién dejó meter esos colores? ¡Hola! Soy un chico en esta ciudad, en verdad me ven mal. Solo porque flaco y cabezón dicen que estoy. Cuando los niños me ven llegar, sin pensar, corren más. Porque dientes solo tengo tres, estoy chimuelo. Tengo muy grandes los pies, uso gafas, no veo bien. Tratarte mudo soy también. Y no es cierto, no me explico, porque me miran tan mal. Tomás, uh, 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 Tomás, uh, uh, Tomás. ¡Qué feo estás! Don Antaño, ahorita que estaba viendo el video de cepillín, estaría padre hacerle un reto a Michelo, que se piensa como él, en el programa, y que salga hacia la calle, ya me he hecho solito de cabeza. No, pero puedes cantar, disfrazado de cepillín, una canción como, en el bar, en el, de la china, la chinita se perdió, como no estaba perdido, no se encontrando. Igual me puede llevar a Joshua, también disfrazado de payaso, a la calle, a cantar. Sí, de chinita. Pero tú no molestes a Joshua, por favor. No, pues si no les gusta eso, les propongo otro reto, a lo mejor como Capulina o como Chabelo, ¿de cuál armas más? Como Chabelo podemos... A ver, habla como Chabelo. A ver, veámoslo. Vamos a verlo primero. Para que se inspire acá el muchacho, a ver si elige a Capulina o a Chabelo, a cuál va a imitar. Estaría muy bien. Y a ver cuál de las cosas es mejor. Es el primer año que voy a la escuela. Hice mis palitos, empecé el cuaderno, en el patio grande, está la bandera. Me canté bien, muy fuerte, para que me oyera. Mi maestra me dio un beso a la salida, porque hice los palitos parecitos. Me puse un alabato colorado, que parece que les gusta a mis papitos. ¡Gracias! 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 porque ella está hoy celebrando un año en taz de café y les va a dar a quien le va a dar la patada pero así porque traigo con mucho éxito mucho éxito hoy hace un año yo empecé en esta aventura de trabajar en día y en taz de café y bueno la verdad es que se ha ido como disfrutando día a día, creo que ya lo hago un poquito mejor, ya me equivoco menos pero bueno, inventando palabras y compartiendo con ustedes hoy gracias a todo el canal que es mi familia y a todos por su apoyo la princesa está cumpliendo un año trabajando muchas gracias gracias esa no cuenta para el pastel pero si tengo otra llamada para el pastel Adam Briones Arias Colonia Ejidal, también participa para la rifa del pastel y yo tengo otro saludito, un saludo para Antonio de parte de Estefanía Grima espero que les haya gustado los videos de Chabel para que se acuerden del Capulina y los monstruos ¿vieron eso? Capulina ¿de qué país? suena yo me muestro los muchachos no ven nada manda, manda como vas a conducir hoy en Hashtag manda cuando vamos al video de Capulina no se lo pierdan estamos en su programa de Hashtag más energía Joshua ¡Auxilio! ¡Socorro! ¿Qué, no hay un caballero que me defienda? ¡Po-po! 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 ¡Po-po-licía! ¡Auxilio! 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 ¡Por eso cómense sus cebollas, niños! ¿No era el problema de Hashtag, verdad? ¿O sí? ¡No! ¡No! ¡No!